Para finales de los 80, 1989, Richard Marks saca un disco muy bueno llamado Repeat Offender. Ahí aparece la archiconocida Right Here Waiting, canción que por cierto hasta ahora sigue rotando en nuestras alicaídas radios en FM. Pero además de ese, también viene este single que ahí lo están viendo desde un 45, desde un 7 pulgadas en edición importada. Canción que tiene nombre de mujer y que a tono personal es una de las que más me gusta de este Repeat Offender. Se llama Angelia, Richard Marks 1989, desde este 45. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!